Matías Leiva, jugador de Sanidad, que ganó y sigue en la parte alta de la tabla de la Divisional F. ¿Cómo andas, Matías? Buen día. Muy bien, muy bien. Por suerte, el equipo entregó todo. Acá tenemos la muestra, ¿no? Terminamos con la ceja partida y teníamos que ganar para quedar en el segundo puesto. Estos el ejemplo de que el equipo entregó todo. Contanos, ¿qué pasó que terminaste así? En una pelota de jugada ofensiva de ellos, tuvimos que saltar y si nos teníamos que dar contra todos, nos dimos contra todos. Así terminamos y ganamos. Por suerte, el equipo hacemos el honor al equipo acá, Sanidad Fútbol Club. Eso te iba a decir, le estás haciendo honor al nombre del equipo. Sí, hacemos el honor al equipo nosotros y varios jugadores que también estamos bastante jodidos. Y tenían que ganar hoy porque los mentirosos a primera hora habían conseguido la victoria y si no se consagrarían campeones, ahora ustedes quedan como únicos segundos, con la chance todavía de ser campeones y muy cerca de poder lograr el ascenso. Sí, estamos con la chance de seguir para poder ascender. Si no, luchamos el repechaje, si llegamos a perder, pero vamos a entregar todo para poder seguir adelante. ¿Cómo viste a Sanidad en su primera participación en la Liga Atlántica? Y venimos, lo que pasa es que venimos jugando en otras ligas y veníamos bastante bien, veníamos consecutivos tres veces campeones y ahora vamos a tratar de hacer lo mismo. ¿Cómo se adaptaron a la nueva liga? Muy lindo, muy lindo, la verdad, bien, bien, bien. Las canchas están preciosas y el equipo está intacto. ¿Qué te parecen los complejos en la Liga Atlántica y también el nivel de competitividad que hay? Muy linda competitividad, los chicos los conozco a la mayoría, somos todos de barrio y le damos todos parejo. Vamos a hacer entrega de estos premios, una taza de manfilter, también una cara mañola y además unos gorros de manfilter a la hora que se viene la época de sol para que lo disfruten. Muchísimas gracias y vamos arriba, vamos arriba a Sanidad.